Dime quién fue Aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te puso una venta en los ojos Que ha complacido todos tus antojos Por las que me has dejado de querer Dime quién fue La causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dos Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién ha sido No sabe de los que yo sería capaz Doble sentido Ya sé quién fue Ya sé quién fue La que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue La que robó mi corazón su gran cariño Pronto sabrá De lo que yo seré capaz Por Dios lo juro No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo No va a reírse de mí No va a reírse de mí Ni de mi orgullo Te haré pagar Por cada lágrima que yo he derramado La va a pagar La va a pagar Multiplicadas por mi luna por una La va a pagar Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Lo tuyo no es amor No me mientas, no me finjas Lo tuyo no es amor Llámale como quieras Cariño fingido Egoísmo interés No me mientas, no me finjas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me finjas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Tú eres lo que más amo en la vida Nadie en mi te podrá Nadie en mi te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie es como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie es como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbre y guíe en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbre y guíe en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que vas a olvidarme Todo lo has tenido Todo lo has tenido Que vas a olvidarme Poquito a poquito Porque has conseguido Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Que ella es más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mi me da pena Al ver que no sabes Ya de cosas buenas Ella no me llega Ni al agua ya habita De pie a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tenga otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Este es mi orgullo de mujer De donde he sentido Yo por ti Por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés Como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú Me llegas a traicionar Te juro por esta cruz No te desperdonar Y para mí serás Harina de otro costal Si tú me haces tu mal Te pago con un mal Porque yo tengo aún Mi orgullo de mujer Sufriré Lloraré Pero no me humillaré Sufriré Lloraré Pero no me humillaré Carlos Paul Que te vas Dices tú Que te vas Que tu amor Para mí Terminó Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Piensa bien Y no mires atrás No te importe Mi llanto Al partir Que las venas Que hoy dejaste en mí Pasará 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 Trataré De olvidarme De ti Que otros besos Tu boca Tendrá Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Pero cuando te acuerdes Pero cuando te acuerdes De mí Llorarás 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 Tú Ya no hechizas De música En mi alma Yo Ya no lleno Tu vida De calor Que te ríes Saber Que ya no me amas Y que no tengo Ni una gota De tu amor Nuestro amor Es un amor Sin esperanza Nuestro cariño Va a la buena De Dios En nuestro pecho Solo anida La venganza Yo no comprendo Que pasó Entre los dos Que pasó Que pasó Que pasó Entre los dos Se acabó Se acabó Se acabó Nuestro amor No sé No sé Cómo pudo terminar Este amor Que fue tan nuestro No sé Yo quisiera Comprender Que pasó De aquel cariño Después De tantas promesas Después De tanta pasión Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos Me duele saber Me duele saber Que hoy solo quedan Solo quedan Los recuerdos No te has sentido Chui, chui, chui Por la mañanita Chui, chui Como solita va Chui, chui Por la mañanita Chui, chui Como solita va Uuuu, mamá Uuu, papá Uuu, mamá Uuu, papá Chui, chui Por la mañanita Chui, chui Como solita va Chui, chui Por la mañanita Chui, chui Como solita va Uh, mamá, uh, papá Uh, mamá, uh, papá Rascando papito con dobles sentidos ¡Así! ¡Así! Rasca bonito estoy tocando tu hambrito Rasca bonito estoy bailando Cholito Rasca bonito estoy tocando tu hambrito Rasca bonito estoy bailando Cholito Desde que yo te conocí mi hambrito Mi corazón yo te entregué mi Cholito Desde que yo te conocí mi hambrito Mi corazón yo te entregué mi Cholito Rasca bonito estoy tocando tu hambrito Rasca bonito estoy bailando Cholito Rasca bonito estoy tocando tu hambrito Rasca bonito estoy bailando Cholito Si te vas no podrás olvidarme Si te vas tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No te olvida así tan fácilmente Oh cariño, te ama de verdad Yo sé que tú vas a volver añorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño bueno Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Anocheciendo y amaneciendo Conor en el mío Conor en el mío Carlos Paunz, D-D-T Ay, anochece y amanece, verbena Ay, dando gritos como el río, verbena Ay, dando vueltas como el viento, verbena Ay, ese ha sido mi destino, verbena Ay, enamorante por el mundo, verbena Ay, camino de casa en casa, verbena Ay, caras buenas, caras malas, verbena Ay, ese ha sido mi desgracia, verbena Ay, ya me pasa mucho tiempo, verbena Ay, pero no podré olvidarte, verbena Ay, moriré de sentimiento, verbena Ay, abandonado en el mundo, verbena Ay, el día en que yo me muera, verbena Ay, estarás lista al panteón, ay, verbena Ay, rezarás un padre nuestro, verbena Ay, con amor o compasión, ay, verbena Ay, madre que en el cielo estás, di verbena Ay, calma mi dolor profundo, verbena Ay, recuerda que hay un niño, verbena Ay, abandonado en el mundo, verbena Así Oye, ponte pilas Pa' los guiteños, pila, pila Pa' los venganos, pila, pila Pa' los lojanos, pila, pila Pa' los manadas, pila, pila Y el río mamá, pila, pila Y los llamatos, pila, pila Y la tacunga, pila, pila Y los mayacos, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Píntate el labio, pila, pila Caínate el pelo, pila, pila Ponte zapatos, pila, pila Si vas conmigo, pila, pila Tírate al agua, pila, pila Cruza la calle, pila, pila Cuidado el trole Yo soy la choclera Todos me llaman a mi la choclera Porque en la feria vendiente estoy Al que se acerca con el primero Una chapita siempre les doy Tapa fritada, choclito tierno Ajiro coto para empujar Así es el plato de esta choclera Anochecita a festejar Puro mi ropa con la sobrita Choclo con piezo vendiendo esta Pienso conmigo y la genita Y rico por ocho calienteta Todos me llaman a mi la choclera Porque en la feria vendiente estoy Al que se acerca con el primero Una chapita siempre les doy Papa fritada, choclito tierno Ajiro coto para empujar Así es el plato de esta choclera Anochecita a festejar Gracias Bayron Caicedo Por esta linda música de mi tierra ¡Ecuador!